de esterilidad madre mía os voy a hacer una cosa, a mi me da igual sabéis que soy muy clarito viendo Avengers 8 for Ultron casi digo, vamos a ver Bruce Banner más Rúfalo super emotivo con Scarlett Johansson viuda negra, hablando de su relación que no podemos tener nada porque no tenemos futuro no puedo tener hijos, soy una bestia ella llorando que quiere dejar de ser espía por él podría dejar de ser espía eso es el UCM y ya sabéis a lo que me refiero con este vídeo eso es lo que yo amo si a ti te gusta otra cosa, maravilloso pero no comprendo como ese Bruce Banner tan profundo, tan sacrificado no lo han cambiado por un payaso que se disfraza de Tony Stark para pasar desapercibido en otro planeta de verdad, lo siento mucho no puedo con esto, no puedo no puedo, no puedo, no puedo no puedo no puedo no puedo Gracias por ver el video.